Mejor que la vida es tu amor, como la tierra que no tiene agua, mi alma clama por ti. Te pude ver en el santuario, tu poder y tu gloria, mis labios te alabarán. Mientras viva te alabaré y mis manos a ti alzaré. Mejor que la vida es tu amor, mejor que la vida es tu amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues mejor que la vida es tu amor. Mi auxilio eres tú y hoy te canto, pues tus alas me cubrirán. Me quedo a tu lado, pues solo tú me sostienes, medito siempre en ti. Mis labios te alabarán y mi alma tranquila estará. Mejor que la vida es tu amor, mejor que la vida es tu amor. Con fervor te busco, mi alma está sedienta, pues mejor que la vida es tu amor. Oh Dios, tú eres mi Dios, con fervor te busco, siempre te anhelo. Oh Dios, tú eres mi Dios, con fervor te busco, siempre te anhelo. Más que la vida es tu amor, mejor que la vida es tu amor. ¡Gracias! Más que la vida es tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!